Me llamo Gaby y vivo en un México padrísimo, que pues ya todo es verde, ya no hay contaminación y ya todo está muy padre, puedes salir a todos lados ya sin ningún miedo ni nada y pues es padre ya vivir así en un mundo donde no haya contaminación y no tengas así como que el aprieto de ¡oh se acaba el mundo! Entonces pues es padre vivir en uno.